TOP 6 CURIOSIDADES SOBRE ALGUNOS INVENTOS Mis amigas, mis amigos, algunos de los inventos que usamos en nuestra vida diaria surgieron de formas interesantes y hasta en algunos casos por pura casualidad, como estos. 6. EL CHICLE La primera goma de mascar con sabor surgió en 1906. Su creador se llamaba Frank Clear y la bautizó como Bliver Bloober. Sin embargo, este producto nunca salió al mercado en su versión original, pues su composición exigía que los restos de chicle tuvieran que ser retirados con aguarrás. Se han encontrado chicles antiguos que eran fabricados a base de savia de abetos o alquitrán de corteza de abedul y su uso era destinado a cuidar las encías. 5. EL CARRITO DE COMPRAS El carrito de compras apareció por primera vez en 1938. Fue creado especialmente para que la gente comprara más al ir a los supermercados. Al principio, los hombres se negaron a usarlos, ya que los consideraban muy afeminados. En el caso de las mujeres, la percepción no era mejor. Creían que eran incómodos y poco elegantes. Debido a eso, fueron contratadas personas para que empujaran los carritos en las tiendas y los clientes se animaran a usarlos. La idea fue tan exitosa que su creador consiguió una fortuna de 400 millones de dólares. 4. LA PLASTILINA La plastilina, por lo general, se ve en manos de los pequeños, pero originalmente era destinada para los adultos. Su inventor fue un alemán llamado Franz Kolb, dueño de una farmacia. La creó en 1880. Durante aquella época, Múnich era un prolífico centro de artes. Los amigos de Franz eran escultores y se lamentaban de que la arcilla se secaba muy rápido, por lo que era difícil moldear con ella. Franz registró su marca en Faber-Castell. 3. LIMPIA PARABRISAS Los limpia parabrisas fueron inventados por una mujer estadounidense llamada Mary Anderson. El prototipo surgió en 1903. Ella ideó el dispositivo automático para limpiar las ventanas de los autos después de que vio al conductor de un tren saliendo a limpiar la nieve de los cristales. El invento no salió al mercado de inmediato, ya que en esa época había muy pocos coches y no se consideró que tuviera valor comercial. Cuando el invento se popularizó, ya era tarde. La patente expiró y su creadora no recibió ninguna ganancia. 2. PALETAS DE HIELO Las paletas de hielo son la adoración de muchos pequeños y también de infinidad de adultos. Pero, ¿sabías que fueron inventadas por accidente? Fue en 1905 por un niño de 11 años llamado Frank Everson. En una ocasión dejó su dulce bebida a la intemperie durante toda la noche. Había estado revolviéndola con un palito y a la mañana siguiente descubrió la innovadora idea. 1. CORN FLAGES Si te gusta desayunar un plato de cereal, debes agradecerle a los hermanos John y Will Kellogg's. La creación de los corn flakes surgió por casualidad en 1894. Ambos eran médicos y resulta que mientras trabajaban para crear un alimento para sus pacientes, dejaron una taza de cereal cocido durante largo tiempo en la estufa. Poco después descubrieron que el trigo se había alterado y decidieron molerlo, pero lograron obtener pequeñas hojuelas, las cuales tostaron para crear el famoso cereal. Ellos decidieron comercializarlo añadiendo azúcar para mejorar el sabor y registraron la patente con gran éxito. ¿Te parece interesante cómo nacieron estos inventos? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a Top 6. También te invito para que conozcas mi nuevo canal que se llama Universalmente. Te ofrezco temas muy interesantes. Al final de este video aparece su logotipo. Solo dale click y llegas a él. Deseo que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a quienes comentaron el video, Katy Perry y otros famosos super caprichosos. Alexis T. B. Andrés G. Conrey Yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.